¡Suscríbete! Ya lleva un par de años oculto. ¿Te suena a Verdi? Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado. Cuarenta y siete. No te jode. Dale a nombre Fajaro lo que quiere. Encontrada por el recién como sea. ¡Suscríbete! 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 No están en venta, hijo. Son mías. No, salvo que tengas un recimo. Podría llevármelas. No pareces un ladrón. No sería robar. Te diré lo que vamos a hacer. Te las venderé si ganarás en un concurso de tiro a una chica. Depende de la chica. Y el mejor cajador va a ir a mi hermano. ¿Qué tal? A ver, ¿lo qué mal es tú? Es que estoy en un concurso de la chica. No me voy a ir a mí. No me voy a ir a mi hermano. No me voy a ir. No me voy a ir a mi hermano. Debería estar detrás con el resto de la policía. Sí, ya he mirado, pero no encuentro. Bueno, no sé, esa mañana teníamos. Y sé que no tenemos nada detrás. Supongo que el tipo raro la habrá gastado toda en la galería. ¿En serio? ¿En un día? Sí. ¿Qué tal vamos? Y además... ¿Qué? ¿Cómo va todo? Como hice con mi mujer anoche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese? ¿Ese? ¿Qué coño se supone que ha confiado? ¡Maldito! ¿Qué? ¿Otra vez te ha vuelto Lenny? ¡Oh, mierda! Con lo tranquilos que estábamos sin él. ¿Sí? ¿Qué es el que va a hacer? ¿Debería meterle una escopeta por el culo y reventarlo? ¡Oh! ¡Sí! Tengo de ser bien probado en la rasta de la cura de este tipo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Pero en el fondo seguro que es el que va a hacer. ¡Ay! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.